Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar canelones de soja texturizada. Ingredientes. 3 tazas agua. 1 taza soja texturizada. 1 cucharada zumo de limón. 2 cucharadas aceite de oliva. 1 cuarto taza cebolla, picada. 2 dientes de ajo, machacados. 1 cuarto taza de tomate, picado. 1 cucharada salsa inglesa. 1 cuarto cucharadita orégano. 1 cucharadita sal. Pimienta al gusto. 1 cuarto taza queso gouda vegano, rallado opcional. 2 cucharadas cilantro, picado. 2 cucharadas albahaca, picada. 1 cuarto taza queso parmesano vegano opcional. 1 taza tomate frito. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.